¡Hola, el nuestro! Comenzaron su recorrido orando. Son cientos de kilómetros los que tendrán que avanzar en busca de su sueño. No me dejan pasar, no me dicen nada, no me regresan. Me retenen, para mí es una burla que yo llegara a un control de migración y me regresan, ni a mi país me mandan. Cientos de indocumentados caminan bajo el sol, los adultos padecen las altas temperaturas y los niños racionan el agua. La necesidad nos obliga a dejar a nuestros demás hijos, además familiares. Ellos llevan semanas y algunos hasta meses en espera de un salvoconducto que les permita llegar a la frontera norte de México. Pero la desesperación los llevó a emprender el camino. No nos dan el papel que necesitamos. Nos pelotean, nos mandan para aquí, nos mandan para allá. Y cuando llegamos allá nos dicen que no. Pasando dificultades con los niños, aquí no es, allá madrugamos, los niños sufren. ¡Corrupción, corrupción! Al mismo tiempo la caravana es un acto de protesta contra las autoridades mexicanas por los maltratos que reciben. Todos somos seres humanos y vamos a la Virgen de Guadalupe a pedirle que le, un poco, dice, un poco de humildad, de conciencia y que le toque el corazón y desaparezca el Instituto Nacional de Migración. Ante las altas temperaturas y el desgaste del recorrido, los integrantes de la caravana descansan en Huehuatlán, Chiapas, esperando salir de madrugada para acercarse un poco más a su sueño. Al paso que van, podrían tardar semanas en llegar a la capital mexicana. Y eso si no hay obstáculos o retenes de migración, ya que no cuentan con el documento que les permita caminar libremente por el país. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.